Hola que tal, bienvenidos a una edición más del Top 10 México Este pequeño segmento aquí en el canal donde semana tras semana repasamos el Top 10 de taquilla nacional En esta ocasión vamos a repasar la cartelera del 18 al 21 de febrero Pero también como se ha hecho costumbre en esta sección, dentro de la sección Me gusta comenzar con algo que llamamos Flashback Donde revisitamos cuáles fueron algunas de las películas que se estrenaban una semana como esta Pero de hace 10 años Si viajamos al 18 de febrero del 2011 en las carteleras mexicanas Se estrenaba una película que se convirtió en un meme antes de que los memes existieran The Right o Errito o White Errito con Anthony Hopkins Esa película de terror The Right Se estrenaba por acá por estos rumbos Y también la ganadora, no me citen en eso, creo que ganó mejor película Si no ganó mejor película se llevó algún máximo galardón Pero estoy casi seguro que se llevó mejor película en los Oscars de aquellos años Que es el discurso de Rey, The King's Speech Y por otro lado otra película que también causó sus controversias Fue todo un fenómeno, casi un movimiento social Repito, estamos hablando de hace 10 años donde el internet tenía otro tipo de peso Y quizá los documentales todavía tenían mayor carga de lo que posiblemente tienen ahora O quizá ahora la justicia social ha emigrado a las redes o a YouTube o a otras plataformas Pues en el 2011 se estrenaba una película, un documental mexicano llamado Presunto Culpable Que se estrenó en el 2011 pero había estado enlatado desde el 2008 Tres años duró guardado este documental Se empezaba a hablar de él, se escuchaba mucho de este proyecto Finalmente a principios del 2011 se estrenó en carteleras y se convirtió en un hit Un fenómeno de taquilla y se convirtió en pieza fundacional de conversación en aquellas fechas Sobre todo en cosas relacionadas al sistema judicial mexicano Que si las cosas cambiaron o no 10 años después probablemente no Pero si se acuerdan en su momento el boom y el impacto que Presunto Culpable dejó entre los mexicanos Era bastante interesante sobre todo las pláticas y las conversaciones que surgieron después Pero las conversaciones que van a surgir ahorita mismo son en relación al top 10 de este fin de semana Del 18 al 21 de febrero del 2021 Regresa el número 10 hablando de películas mexicanas La película Dime Cuando Tú Aquí yo la anoto con un más uno Como lo mencioné la otra vez no sé qué película había regresado a la cartelera Donde estoy asumiendo que una vez que salen de la tabla Están regresando a partir del número 11 Dime Cuando Tú Sube de nuevo un peldaño Para posicionarse en el número 10 Después de 9 semanas ya había desaparecido Como 2 o 3 semanas Y regresa al número 10 La película que más descendió del número 4 Al número 9 Es Atracción 2 Invasión Y esta película rusa de ciencia ficción espacial Pues ya casi iba de salida Descendió bastante Y entre más películas nuevas empiecen a entrar a la cartelera Me parece que todas estas movies al fondo de la tabla Poco a poco van a ir desapareciendo Número 8 Descendiendo 2 peldaños Tenemos Los Intrusos o The Owners De Sima Entertainment También desciende 2 Del 6 al número 8 Después de 5 semanas La película más longeva en la tabla Greenland se sostuvo en la misma posición Respecto a la semana pasada En 7 Sigue en séptimo lugar Después de 14 semanas Muchas personas ya la pueden ver en Amazon Prime O en Prime Video Entonces probablemente también desaparezca Pero se va a llevar siempre el honor de haber durado 14 semanas En número 6 La película de terror rusa The Widow De Corazón Films Desciende un peldaño Del 5 al 6 Después de un mes en cartelera Probablemente ahí todavía se sostenga Un par de semanas más Antes de que desaparezca Igualmente La que desciende 2 peldaños Del 3 al 5 Es la película china El thriller chino De Captain De Star Distribución También descendió 2 peldaños Repito Del 3 al 5 Después de 2 semanas Dos películas Que se habían sostenido En los primeros 2 lugares Estaban compitiendo Por el 1 y el 2 Pues ahora van a estar compitiendo Yo creo por el 3 y el 4 En número 4 Tenemos la animación familiar De Croods 2 Una nueva era De Universal Pictures Desciende del 2 al 4 Y de la misma manera Del 1 al 3 Desciende Wonder Woman 1984 Dos peldaños De Warner Bros. Pictures Después de 9 semanas Y como le he mencionado Otras veces Las películas que más tienen En taquilla En cartelera Greenland Croods Y Wonder Woman Y ahorita que regreso Dime cuando tú Supongo que también cuenta Están empatadas Con 9 semanas Cada una Y ahora sí Finalmente vamos A las dos nuevas entradas En el Top 10 Estas fueron dos movies Que se estrenaron Este fue su fin de semana De estreno Y es su Posición debut Tenemos en segundo lugar Monster Hunter De Paul W.S. Anderson De Sony Pictures También Esta debuta En segundo lugar Con Mila Jovovich Ya la vi Se los recomiendo Si son fans de la acción Y la ciencia ficción Bastante recomendable Monster Hunter Debuta En segundo lugar Porque obviamente Como sabemos Aquí el cine familiar Siempre tiene una ventaja En primer lugar Debuta Tom & Jerry Esta nueva adaptación No sé si sea la primera adaptación En largometraje De Tom & Jerry Si alguien allá afuera Tiene esa información O son fanáticos Confirmenme en los comentarios Pero me parece Que es la primera adaptación Fílmica De Tom & Jerry Creo que nunca se había hecho Una película Con estos personajes Tal vez estoy mintiendo Y si estoy mintiendo Siéntanse libres De corregir Menos comentarios No pasa nada Pero Tom & Jerry De Warner Bros. Pictures Curioso que Wonder Woman Desaparece del primer lugar Pero es reemplazada Por otra movie De Warner Bros. Tom & Jerry Probablemente se va a mantener Ahí en primer lugar Muchas semanas más Y pues eso es todo Esta semana Espero que hayan disfrutado Este pequeño recuento Del top 10 De taquilla nacional Como saben Pues aquí nos vemos Hasta el próximo martes Adiós 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 Adiós